¡Feliz Día de Canarias! Llegamos a la última de nuestras recomendaciones literarias que hemos estado realizando durante esta semana con la obra Los Tirajanas de Gran Canaria de Santiago Casorla León, que fue la cronista del municipio de San Bartolomé de Tirajana. En ella se recoge la historia, de lo que se comprende la historia moderna, posterior a la conquista castellana de los territorios de Tunte, Fataga, Castillo de Romeral, Aldea Blanca o Santa Lucía. Una obra para degustar poco a poco, con un índice muy amplio, que nos arroja muchísima información de aquella época y que recomendamos a todas aquellas personas que estén interesadas en la historia de este sur de la isla de Gran Canaria. Así que con esto cerramos esta semana de recomendaciones literarias, deseándoles un muy feliz Día de Canarias y que aprovechen ahora los tiempos que se vienen de piscina y con el carrocito, si se quieren dedicar a la lectura, a que puedan consultar algunas de las obras que hemos estado recomendando esta semana o otras muchas que se encuentran en las bibliotecas públicas y que por cuestiones de tiempo no hemos podido dedicárselas a todas. Pero sin duda hay muchísimas obras, hay muchísimo que leer, muchísimo por conocer y ahí queda nuestra recomendación. Un saludo y hasta la próxima.